Ya la leo, ya la leo, ya la leo Ya la leo, ya la leo, ya la leo Y yo me siento de mi pueblo Ya la leo, ya la leo Ya la leo Ay, ay, ay Me siento de aquí De mi gente buena, de la huarancha y del santo, de lo que baila mi tierra, me siento de aquí. Corre por mis venas, el color del sol y el mago, el de mi querida tierra, el color del sol y el mago, mi querida tierra. Yo me siento, de mi fuerza, de mi gente, de mi tierra, yo me siento, más que nunca, de la huarancha, de mi tierra, me siento de aquí. De mi gente buena, de la huarancha y del santo, de lo que baila mi tierra, me siento de aquí. Corre por mis venas, el color del sol y el mago, el de mi querida tierra, el color del sol y el mago, mi querida tierra, el color del sol y el mago, mi querida tierra. Corre por mis venas, el color del sol y el mago, mi querida tierra, el color del sol y el mago, mi querida tierra, el color del sol y el mago, mi querida tierra. Corre por mis venas, el color del sol y el mago, mi querida tierra, el color del sol y el mago, mi querida tierra. Tú estás solo para mí